Unos 30 vendedores informales que ayer fueron desalojados de la vereda del Centro de Emergencias Médicas acataron la orden. Con nuestras cámaras podemos observar que a 24 horas del hecho esta vereda sigue totalmente liberada. Si bien saben que se debe garantizar la libre circulación por los espacios públicos, los vendedores desalojados reclaman ser reubicados por las autoridades ya que en el país existe carencia de trabajo. Reubicado allá enfrente de la Escuela República de Colombia. Como ve la nota, nos representamos el 25 de febrero al señor intendente que nunca nos recibió para la reubicación. Nosotros dementimos totalmente eso que nunca ni una autoridad de la municipalidad vino junto a nosotros. El desalojo se llevó a cabo porque los vendedores ocupaban esta vereda y hasta la calle. Además está prohibida la venta de alimentos frente a los hospitales. Nada, estamos recorriendo de balde así. No trabajamos hoy que no tenía plata para comprar para mi merca. ¿No tenía luego nada que vender ya ahora? No, ahora sí tengo guardetón nomás. ¿No está podiendo vender? No, y tenemos que pagar la plata por día que prestamos. Yo solamente hoy traigo desayuno, desayuno, lo que traigo, chispas y cocido para vender porque mi hija entra acá en un colegio. ¿Cómo van a ser estos días por ahí? Y vamos a ir viniendo así. Se dispuso que varios efectivos policiales resguarden la vereda y así evitar nuevamente la ubicación de los vendedores. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.